de niños que bueno que tú Todo acá Vaya, porque no es la oficina, es la puchina Vamos a llegar Vamos a llegar Son caballos, caballos real Chicos, antes de que caminen, necesitamos que oigan la charla de seguridad Por favor, a la derecha Es el conector CE y estamos trabajando al espigón E Buenas tardes La distancia. 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 La distancia.